Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal diario de Olga. Estoy súper contenta de veros de nuevo en mi canal. A principio del todo os quería pedir muchísimas disculpas por no poder subir ningún vídeo durante tanto tiempo. Y a partir de ahora intentaré subir más vídeos, que sean al menos un vídeo a la semana. Y para hoy os traigo otra idea más para decorar a nuestra casa. Vamos a pintar este cuadro, así como nos va a quedar. Se hace súper fácil. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para no perder ninguno de los pasos. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Y no te olvides de apretar la campanita de notificaciones para no perder ninguno de los vídeos que estoy publicando. Y no os enredo mucho más. Vamos a ver cómo se hace este cuadro. Para empezar de hacer el cuadro necesitaremos un lienzo. En mi caso es 40 por 80 centímetros, pero vosotros podéis coger cualquier lienzo que os vaya bien. Y primero que vamos a hacer, haremos una masilla para hacer un relief antes de pintar el cuadro. Para hacer el relief voy a usar cola blanca o cola de carpintero, que es un poquito más espesa de la cola blanca normal. Y para que la masa sea más espesa, también voy a echar un poco de harina. Nos tiene que salir más o menos una cosa como esta. Y ahora lo vamos a poner con esta espatulita de plástico a nuestro lienzo. Así como nos ha quedado el lienzo, hemos preparado el base para pintar luego el cuadro. Lo dejaremos que seque bien. Lo suyo dejarlo un día completo. El tiempo que está secando nuestro cuadro, vamos a preparar las mariposas. Para esto voy a utilizar cartulina dorada. Por otro lado es de color blanco. Por eso he decidido pintarlo de color dorado también con la pintura acrílica. Pero antes de pintarlo voy a dibujar algunas mariposas. Voy a hacer unas cuantas de diferente tamaño. Más grandes, unos cuantos de más pequeñitos. Se puede encontrar el patrón por internet de tamaños que os vaya mejor. Y ahora la voy a pintar con la pintura acrílica de color dorado. Vamos a dejar que seque del todo y luego la vamos a recortar. Así como nos quedará por el otro lado la mariposa, cuando la vamos a doblar un poquito no se verán las alas de color blanco por dentro. Y para que sea un poco más resistente, la voy a cubrir con la cola blanca por la parte de adelante. Y vamos a dejar que seque del todo. Así como os he enseñado antes, vamos a preparar varias mariposas de diferentes tamaños. Así como nos van a quedar. Y cuando ya se ha secado la base que hemos puesto, vamos a pintar a nuestro lienzo. Para esto vamos a usar la pintura acrílica de color blanco y color negro. Se lo voy a pintar una parte. Se lo voy a pintar esta parte de color negro y parte por abajo de color blanco. Voy a dejar que seque un poco y le daré otra capa de pintura. Y por aquí, en medio, entre blanco y negro, voy a mezclar color blanco con una gota de color negro para que no salga el color gris. Y lo pintaremos haciendo unas pinceladas por el medio entre blanco y negro. Así como me ha quedado. Y lo vamos a dejar que seque del todo. Y cuando la pintura se ha secado del todo, vamos a pintarlo con la pintura acrílica de color dorado. Necesitaremos una esponjita. Y tenemos que mojar un poco en la pintura y dejarlo medio seco. Luego con esta esponja vamos dando golpes a nuestro cuadro. Podemos hacer... Rascar un poco así con esponja media seca en un lado, después en el otro, haciendo como cruces. La intención es que se nos note el relief que hemos puesto como de base. Abajo de la pintura. Y también voy a añadir un poco de color bronce. Y como el último toque voy a usar pintura acrílica de color dorado. Voy a mojar el cepillo de dientes y lo tiraremos un poquito las gotas doradas en el medio, en el centro de nuestro cuadro. Y ahora solamente nos queda pegar las mariposas que hemos preparado antes. Antes de pegar las mariposas la voy a colocar de la manera que me guste y luego poco a poco las voy pegando una a una. Les voy a doblar un poco las alas para que se vean con volumen. Creo que así se ve bastante bien. Y las voy pegando. Y ya está preparado nuestro cuadro. Así como nos queda. Y ya está terminado este cuadro. Así como me ha quedado. Como habéis visto se hace muy fácil y es una manera sencilla para decorar a nuestra casa con nuestras propias manos y que sea muy económico. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre espero muchísimo a vuestros comentarios. También me gustaría saber si queréis ver en mis próximos vídeos más cuadros. Me lo podéis también escribir en los comentarios. Y espero muchísimo que estéis todos muy bien. Vosotros, vuestros seres queridos vuestros amigos con las circunstancias de la vida que estamos espero que estéis todos muy bien. Y os mando muchos besos y abrazos y nos vemos en mi próximo vídeo. Adiós.